Un saludo cordial. Actualmente la influencia que ejercen las redes sociales es muy importante. Ya que permite tener la información en cuestión de segundos, sin embargo, frente a esta situación surge un problema. Como saber si la información que nos llega es fidedigna y veraz, que no es un montaje. En este contexto, en Bolivia, desde hace algunos años se ha creado una página web, para verificar la autenticidad o falsedad de las noticias difundidas en las redes sociales. Esta página web que goza de certificación internacional, expone varias mentiras que se han difundido en las redes, por parte de grupos, quienes de alguna manera utilizan las redes para desinformar. Cada día se difunde información falsa, por lo que les dejamos el enlace de esta página web, boliviaverifica.bo, al pie del presente video, para que se mantengan informados. Veamos algunas noticias falsas viralizadas en las redes. Atribuyen a El Deber una noticia falsa sobre el bono contra el hambre. La imagen está fuera de contexto, pertenece a otro medio de comunicación. Arce no dijo que no se pagará el bono. Circula en redes sociales una supuesta captura de pantalla del periódico El Deber con el siguiente título, Arce dice que no se podrá pagar el bono contra el hambre. Aparentemente, el autor de la nota es Miguel Ángel Meléndrez Galvis, y lleva la fecha 30 de octubre de 2020. Sin embargo, es información falsa. Bolivia verifica se contactó con Roberto Dotti, jefe de informaciones del deber, quien descartó que se haya publicado esa nota en el periódico. De hecho, la imagen fue sacada de una entrevista a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, en 1 Decide 2020, transmitido por la Red 1, el 4 de octubre de 2020, a través de una revisión de las intervenciones públicas del recién electo presidente de Bolivia, constatamos que la declaración que se le atribuye no concuerda con sus declaraciones respecto al pago del bono que fue parte de las promesas de su campaña electoral. Otra noticia falsa. En los últimos días, el ministro López no realizó declaraciones sobre ingreso de milicias extranjeras. El tema surgió a inicios de 2020 en respuesta a un audio del expresidente Morales. En Facebook circula un video del ministro de Defensa, Luis Fernando López, en el que menciona que milicias extranjeras posiblemente entren al país y las fuerzas armadas deben salir a defender la patria. Esta información es engañosa, ya que el audiovisual pertenece a inicios del año o en curso. En el video se puede observar al ministro López en una conferencia de prensa, hablando con militares y afirma lo siguiente, debo decirles que alguien tiene la idea de que nuestras fuerzas armadas desaparezcan y en lugar de ellas nos traigan milicias extranjeras, no son una mala idea, sino que es una ofensa al pueblo boliviano y una ofensa a las fuerzas armadas. La descripción del post menciona, listo manos a la obra saquemos a los militares. Bolivia verifica indagos sobre este contenido y encontró que las declaraciones del ministro Fernando López Julio fueron durante una conferencia en el regimiento de satinadores de Selva 12 y coronel Francisco Manchego F, el 17 de enero de 2020. Esto surgió en respuesta a un audio del expresidente Evo Morales Ayma sobre eliminar a las fuerzas armadas. Este contenido que no es actual, ha vuelto a circular en redes sociales. Otra noticia falsa. Falso. No es cierto que la modificación de los dos tercios ocurrió fuera del mandato de los asambleístas. Según el calendario electoral, luego de la entrega de credenciales se procede a la toma de posesión y recién ahí concluye el mandato de los salientes diputados y senadores. A través de Twitter ha circulado la afirmación que tras la entrega de las credenciales a los nuevos asambleístas electos se extingue el mandato de los anteriores. Por tanto, la aprobación de la modificación del reglamento interno, tanto de senadores como de diputados, estaría fuera de mandato. Una de las personas que ha difundido este argumento es Waldo Alvarrafín, exdefensor del pueblo. Sin embargo, esta información es falsa. Según la ley número 1270 el mandato de los salientes terminará con la posesión de las nuevas autoridades, evento que aún no ha ocurrido. La ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas con fecha 20 de enero de 2020, establece en su artículo 4 que los asambleístas cumplirán funciones hasta la posesión de nuevos parlamentarios. Artículo 4. Prórroga excepcional del mandato de autoridades, excepcionalmente se prorroga el mandato de la presidenta del Estado plurinacional, las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa plurinacional y las autoridades electas de las entidades territoriales autónomas elegidas para el periodo 2015-2020 hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025. Según el calendario electoral luego de la entrega de credenciales, la siguiente actividad es la posesión de las autoridades electas que deberá realizarse entre el 23 de octubre y el 14 de noviembre de 2020. Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, indicó en contacto con Bolivia verifica que el acto de posesión está previsto para la tarde del día martes 3 de noviembre de 2020. Por tanto, a partir de allí concluirá el mandato de los salientes asambleístas e iniciará el periodo legislativo de los recién electos diputados y senadores. Desde Bolivia verifica consultamos a Alba Racín cuál era la normativa que respaldaba su denuncia sobre competencia inexistente ya que, la ley. número 1270 delimita el fin del mandato de los parlamentarios y este aún no se ha cumplido. El exdefensor del pueblo explicó que su argumento estaba en base a la constitución política del Estado. La constitución política del Estado señala que la gestión de los asambleístas es de cinco años, por tanto, ellos ya estaban en un mandato por fuera de lo establecido. Ninguna ley o norma puede ir por encima de la carta magna, aseveró Alba Racín. Sin embargo, el 15 de enero de 2020, el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, aprobó por unanimidad la constitucionalidad de la ley de prórroga de mandato de la Asamblea legislativa para evitar un vacío de poder hasta que las nuevas autoridades sean posesionadas. Otra noticia falsa. Falso. No hay ningún símbolo bolivariano en los certificados de sufragio. A través de redes sociales se difunde la versión de que en los certificados de sufragio se habría colocado un símbolo de Venezuela. Es falso. Se trata de una medida de seguridad. A través de redes sociales se compartieron distintos postes e incluso grabaciones de protestas callejeras exigiendo que se aclare por qué en los certificados de sufragio está impresa una estrella, que supuestamente es un símbolo de Venezuela. Esta versión es falsa. La imagen que se ve, similar a una marca de agua y que por su forma se asemeja a una estrella, no es otra cosa que un holograma de seguridad que se observa al ser iluminado con luz ultravioleta. Se trata de uno de los elementos utilizados para evitar falsificaciones del certificado de sufragio. El Tribunal Supremo Electoral detalló la utilización de las siguientes medidas de seguridad para los certificados de sufragio. Patrón guilloche. Se trata de un patrón de diseño que forma figuras geométricas. Tinta invisible que requieren luz ultravioleta para distinguirse. Código QR que muestra el número del registro biométrico del ciudadano. Otra noticia falsa. Evo Morales no afirmó que la eliminación de los dos tercios es para castigar a los golpistas y las Fuerzas Armadas. A través de WhatsApp y Facebook circula un supuesto tweet del expresidente Evo Morales donde se refiere al objetivo de la eliminación de los dos tercios del Senado. Es información falsa. Morales no se ha referido al tema en su cuenta oficial. La eliminación de los dos tercios del Senado, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, nos permitirá castigar a los golpistas, al ejército y a la Fuerza Aérea. Al momento de reclamar sus ascensos sentirán lo que es traicionar al pueblo, señala el falso tweet. A través de la revisión de la cuenta oficial, la búsqueda por palabras en Google y la inspección en Wayback Machine constatamos que el exmandatario nunca publicó esa declaración en ninguna de sus cuentas oficiales. Otra noticia falsa. No es cierto que Brasil espera una auditoría electoral para reconocer a Luis Arce. Una nota de prensa del año 2019 circula como si fuera actual en redes sociales. El presidente de Brasil incluso ya felicitó a Luis Arce. A través de Facebook y WhatsApp se comparte una captura de una nota de prensa cuyo titular es Brasil no reconocerá resultados electorales en Bolivia, espera auditoría. Es información engañosa. La publicación corresponde a las elecciones fraudulentas del año 2019. El 26 de octubre del año pasado, el gobierno de Brasil anunció mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, que no reconocería por ese momento, ningún reporte de resultados finales de las elecciones generales en Bolivia y que por el contrario, esperaría la auditoría al proceso electoral anunciada por la OEA. La nota de prensa vuelve a circular tras las elecciones de este año, sin embargo, el escenario es completamente distinto. De hecho, Brasil ya emitió un comunicado felicitando al nuevo presidente boliviano electo. El gobierno brasileño felicita a Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca por su elección a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y saluda al pueblo y gobierno bolivianos por llevar a cabo el proceso electoral en un ambiente de tranquilidad y armonía, expresó la Cancillería brasileña en un comunicado publicado la semana posterior a los comicios. Asimismo, el gobierno brasileño destacó la actuación independiente del Tribunal Supremo Electoral, se, en el escrutinio oficial de votos, así como a la actitud democrática y constructiva del gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, según lo reporta Telam. Otra noticia falsa. Engañoso, Pumari pidió militares y el cierre de la asamblea pero fue en agosto. El video de un minuto y medio circula como si fuese actual. Pumari pide intervención militar y cierre de la asamblea legislativa plurinacional. Con enérgica voz y rotunda convicción, Marco Antonio Pumari, ex candidato a vicepresidente por la alianza Creemos Pide, en un video que circula a través de WhatsApp, declarar estado de sitio y cerrar la asamblea. Es información engañosa. El video no es actual. Fue grabado durante los conflictos de agosto. El audiovisual de un minuto y medio recorre los grupos de WhatsApp aseverando que es un pronunciamiento actual posterior a las elecciones nacionales. Pumari pide gobierno militar, dice uno de los mensajes que acompaña al video por la declaración textual Telex Cívico quien pide que de una vez por todas el ejército y la policía tomen el control de nuestro país. No obstante, esta petición se realizó cuando había bloqueo de carreteras que impedían el traslado de oxígeno a los hospitales. El video de Pumari fue difundido el 10 de agosto de 2020. El 30 de julio de este año, el Tribunal Supremo Electoral anunció la postergación de las elecciones presidenciales en Bolivia para el 18 de octubre, las que estaban previstas para el 6 de septiembre y que ya habían sido postergadas debido al virus. Acto seguido, la Central Obrera Boliviana, COV, determinó iniciar el lunes 3 de agosto un bloqueo nacional de caminos. Entre el lunes 3 y el viernes 14 de agosto se bloquearon las carreteras troncales imposibilitando la circulación de alimentos, medicamentos y oxígeno para los pacientes con el virus. Fue en este contexto que marcó Antonio Pumari pidió la intervención policial. Igual que estas noticias falsas se difundieron otras, es importante verificar la información. Saquen sus propias conclusiones. Eso es todo amigos, suscríbanse y compartan los vídeos.